Seguramente has estado oyendo últimamente más acerca del desapego. Por lo regular, quienes andamos por aquí en las redes sociales, buscando videos, buscando temas, a lo mejor ya nos hemos topado con este tema. Por algo estás aquí, y qué bueno, me da muchísimo gusto. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y hoy vamos a platicar de por qué necesitas desapegarte de esa persona. Mucha gente me ha dicho, y yo también antes no lo comprendía, que les da mucho miedo el desapegarse. Que se imaginan que desapegarse es tener que separarse de esa persona, tener que dejarla, tener que terminar con la relación. Yo también hace tiempo pensaba eso. No entendía lo que era el desapego. El desapego es saludable. No significa que dejes la relación. Al contrario, es para que esa relación que tienes con esas personas o con esa persona, ya sea tu pareja, tus familiares, tus amigos, sea una relación que dure. Pero que dure desde la sanidad. Porque el estar apegados tiene que ver con una serie de pensamientos e ideas que justamente esos son los apegos. Estamos apegados a pensar de esa persona de esa forma. Se me va a ir, no me va a querer, dónde estará, si me engaña y si se va, y por qué no me llama, y por qué no me contesta, y por qué no está aquí. Todo eso son los pensamientos. Todo eso es lo que nos apega a esa persona, aunque ni siquiera esté frente a nosotros. Y eso no es amor. No significa que tú lo hagas a propósito, ni que tú por esto quieres dañar a alguien. La mayoría de las personas hemos aprendido que pensar de esa manera es amor. Y no. Eso es necesidad. Y por esa razón nos apegamos. No te sientas culpable. Solo escucha y busca darte cuenta para que dejes de sufrir y puedas vivir tus relaciones desde otra forma. Cuando nosotros estamos constantemente pensando en que la pareja se nos va a ir, nos invade el temor. También esos pensamientos de apego traen temor. Y nos sentimos mal también emocionalmente y físicamente. Tristes, deprimidos, deprimidas, ansiosos, ansiosas, sin ganas de hacer nada, con poca energía. Y a veces pensamos que es culpa de la otra persona o culpa de nosotros porque no entendemos qué es lo que nos está pasando. El día de hoy te voy a platicar algunas cosas para que puedas ir aclarando de qué se trata esto de los apegos y te desengañes. Que ya veas lo que realmente es y que no tiene nada que ver con que te separes de tu pareja o de las personas que quieres. Ni tampoco con que las abandones. Esto no se trata de que sufras tú por no estar con las personas que quieres o que sufran ellos por querer estar contigo y no poder estar debido a que creemos o crees que desapegarse es no convivir con esas personas o abandonar la relación. Fíjate bien. El apego es un pensamiento o muchos pensamientos desbocados o enfocados hacia otra persona o hacia las otras personas. Él, 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 ella, 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 ellos, ellos, ellos. Y los apegos pueden ser, los pensamientos de apego pueden ser de muchísimas formas, como por ejemplo los que ya te decía, como tipo de celos, de dónde estará, me está engañando, tanto como pensamientos de apego de por qué esa persona es así, por qué me trató de esta manera, por qué me culpó, por qué fue de esta forma. Y se trata de que todo el tiempo estás pensando en algo relacionado con esa persona o esas personas, pero son pensamientos que te hacen sentir mal. y luego salen por tu boca esos pensamientos y se los dices a esa persona y esa persona dice, son reclamos. Y entonces tú dices, ¿qué está pasando si yo simplemente le estoy diciendo lo que pienso? Sí, pero esos pensamientos dañan. Aunque no sea tu intención, pero en realidad la persona probablemente ni siquiera está haciendo, ni sintiendo, ni pensando nada de lo que tú piensas con esos pensamientos de apego que son dolorosos principalmente para ti porque mientras tú estás en tu casa o en tu carro o en tu trabajo pensando en esa persona o en esas personas ¿qué harán? ¿por qué lo harán? ¿qué por qué hizo esa cara? ¿qué por qué no vino? ¿qué por qué no me trajo regalo? ¿qué por qué no me felicitó? ¿qué por qué no llegó? ¿qué por qué fue así? Esos son los apegos. Y creemos que estamos apegados a la otra persona. En realidad estamos apegados a esos pensamientos. ¿Qué significa estar apegados a esos pensamientos? Pues que estamos acostumbrados a pensar así sin darnos cuenta que pensamos así. A lo mejor desde la niñez. Y lo que vamos a buscar es que ahora pienses en ti. A lo mejor has escuchado esto del amor propio también que es pensar en ti. Así de simple. Así como piensas en otras personas que dónde andará, que qué estará haciendo y qué no hará. Es practicar esforzándote sin ser cruel contigo para decirte a ti mismo o a ti misma a ver. Ya me di cuenta que estoy pensando mucho en cosas relacionadas con esa persona que ni siquiera me consta que son realidad porque ahora ya sé que solo son pensamientos que surgen de mi mente y que no porque surjan de mi mente significa que son la realidad. Voy a hacer el esfuerzo para voltear a pensar en mí. Así de simple y así de complicado como tú lo quieras ver. Tan simple como decir voy a pensar en mí. Estoy pensando en mí. Gaby. Gaby. Lupita. Juan. Pedro. Yo. Repite tu nombre. Pienso en mí. Gaby. Gaby. Empieza a familiarizarte con tu nombre. Cuando notes que estás pensando en cosas que te lastiman acerca de alguien más que si no te habló que si no vino nótalo sin que te regañes sin que te culpes sin que te juzgues y en cuanto te des cuenta esfuérzate y voltea hacia ti y dite ya sea en voz alta que te lo recomiendo solamente que te escuches tú y te digas estoy pensando en mí. Claudia. Yo. Claudia. Estoy pensando en mí. Gaby. Gaby. Yo soy. Yo soy. Hay personas que dicen que no te identifiques con tu nombre. Este es tu nombre. Si por el momento eso te ayuda hazlo pero vuelve a ti y así te desapegas y así te empiezas a pegar a pensar en ti y ya después se te va a ir haciendo más fácil y conforme vas pensando en ti te apegas a ti y te amas. Checa qué piensas acerca de ti. Eso es muy importante porque a veces también desarrollamos esa costumbre de pensar en nosotros pero de una forma negativa o de una forma que nos daña. Yo Gaby estoy mal yo fulanito fulanita no debí de haber hecho esto y me equivoqué porque lo hice. ese es como esos pensamientos de apego que tienes hacia los demás pero ahora hacia ti y eso te lastima. Entonces es empezar a practicar porque esto es una práctica y es poco a poco pero con constancia y con decisión y fortaleza el practicar el voy a pensar en mí es más estoy pensando en mí en este momento simplemente que estoy aquí sin ponerte ningún calificativo sin exigirte nada sin decirte haz esto aquello o lo otro simplemente estoy aquí respirando respira respira piensa en tu respiración ahí estás tú esa respiración es tu vida esa respiración es de ti y ahí mientras piensas en tu respiración mientras piensas oh mira mi pie mira mi pierna estoy pensando en mi pierna sin juzgarla sin criticarla que si está gorda que si está flaca que si está fea no eso no lo necesitamos es volver de nuevo solamente pienso en mí en este momento puedes decir tu nombre puedes respirar y sentir tu respiración y si te fijas si estás siguiendo lo que en este momento te platico si te estás uniendo a esta práctica de ya y te decides a pensar en ti pienso en mí en este momento y te lo dices te vas a dar cuenta como ya pensaste menos en lo relacionado con la otra persona el pensamiento tú lo manejas como el volante de un coche tú decides hacia dónde enfocas tu atención tu camino tú lo decides y ahí empieza a surgir esa relación contigo que es la que te va a hacer en realidad sentir que estás lleno o llena que estás completo o completa no como aprendimos que estar pensando en los demás de forma dolorosa que se va a ir me va a dejar con esa fórmula creyendo que así esa persona va a estar segura para mí y que yo voy a estar bien fíjate cómo estás ahorita y verás que esa fórmula no te funciona porque si te funcionara tú no estarías sufriendo así entonces si tú ya estás listo o lista para voltear a ti ya estás listo para desapegarte por momentos no busques desapegarte en este instante para siempre ya nunca quiero pensar así no porque la mente está acostumbrada a pensar así pero empieza por momentos a darte cuenta primero cuando ya estás pensando en aquella persona para sufrir voltea hacia ti y dítelo volteo y me miro ya me di cuenta que estoy pensando pensamientos dolorosos acerca de esa persona me estoy apegando a mis pensamientos dolorosos para sufrir porque así me he acostumbrado no me juzgo ni me culpo pero ahora pienso en Gaby pienso en José como tú te llames y respira profundo ahí inhalando por tu nariz y exhalando por tu boca y te sientes a ti siéntete siente tu respiración apégate a tu respiración a sentirte poco a poco te vas a ir acostumbrando y lo vas a disfrutar incluso puede ser que ya ahorita empieces a disfrutar el apegarte a ti contigo estás seguro o segura apegarte a ti a sentirte te hace bien apegarte a pensar fantasías dolorosas mentiras dolorosas que te dice tu mente eso es sufrimiento porque piensas de una forma dolorosa acerca de la gente que te vieron feo que no te quieren y te apegas a eso como si fuera una verdad vuelve a ti pon atención en tu abdomen en tu respiración pienso en mí pienso en mi abdomen pienso en mi respiración y la siento no solo lo pienso me siento y quédate ahí unos segunditos disfrutando o aprendiendo a disfrutar practicando el estar contigo y ahí respira profundo inhalando por tu nariz y exhala por tu boca y probablemente te das cuenta que estás pensando en ti y ese apego a ese pensamiento acerca de esa persona es más leve el dolor es más leve la sensación como de ir hacia allá con la mente siente si hay ese alivio y coméntamelo por favor aquí en los comentarios si hay algo que se te dificulte entender está bien puedes preguntar aquí en los comentarios y yo con muchísimo gusto te responderé lo que esté en mis manos según mi experiencia te agradezco muchísimo que estés aquí deseando que este audio sea de gran ayuda para ti te mando un abrazo con muchísimo cariño contigo estás seguro y segura y también tu relación bendiciones aquí estoy a tus órdenes espero tus comentarios te quiero te quiero te quiero Gracias.